Luz de día, a veces en vuelo, tu sal y velo, yo algún concierto, rasguño el cielo Todos van peleando, solo es diferente el duelo, aunque mueras diferente, sonar el mismo consuelo Tuve que salirme pronto, darle peso al apellido, el barrio fue mi nido, nunca me di por vencido Escuchaba versos de los grandes, busqué mi sonido, a mi préndeme una vela y que no se acabe el corrido Compañeros de la escuela preguntando que qué tal, yo les digo que es normal, pero fue fenomenal Pasé del salario mínimo y pelear como animal, a volar en un privado destapando una champaña Otro gol a portería, otro kilo a la alcancía, mamma mía yo soy real Pa' por los que me esperaron, a mis sueños cuando niño, a todos les dispararon Ya, tuve que hacer curación, formé mi maldito imperio con pura dedicación Entendí que la vida no cambia desde mi sillón, empecé poquito a poco, luego millón a millón La vida dando vueltas y yo no me mareo, a mí se me respeta aunque me miren feo Yo tengo la corona y también todos los trofeos, esa mami fue mi religión, hoy en día soy ateo La raza se calmó, ya no circula la veo, repartiendo para todos como en algún tiroteo Gracias a Dios, este veo cambio, hoy que lloren en tu casa, el culpable sea yo El destino me tomó la mano, no se equivocó, estoy casado hasta la muerte con el maldito éxito Todos especulan cuando salgo para escena, la bacha a mí no me quema, todos firmes con mi lema Vamos a morirnos tricos cuando sea la última cena, por eso cuando me llame no tendré ningún problema Gracias a Dios, este veo cambio, hoy que lloren en tu casa, el culpable sea yo El destino me tomó la mano, no se equivocó, estoy casado hasta la muerte con el maldito éxito Ya, del cachorro ma, por orden de los benditos y malditos Rich Vagos Soy un tren a dos ochenta y me quedan chingados, me frena Una cosa es ser famoso y otra muy diferente es tener una vida plena Directamente desde la base con J-Rig Dímelo J-Rig Dímelo J-Rig R-U de la mixtape Dímelo J-Rig Dímelo J-Rig Gracias por ver el video.